¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Cardus! 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 ¿Lo ves, amigo? He traído más soldados que tú ¡Cardus! No, no, no Atón. ¿No. Te pueden comenzar, ¡Cardus! ¡Cardus! ¡Carda tu mente y aclaro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!